¿Qué tal gente? Bienvenidos a un minuto más de FUNCLASH En esta ocasión vamos a jugar el evento de la serie en equipo de Fórmula 1 En este caso es el turno de Alfa Romeo Donde se potencia a Valtteri Bottas y a Wanjushu Pero a pesar de eso, y como soy un poco curioso Nuevamente voy a utilizar los mismos pilotos que utilicé La última vez que grabé un video de eventos Que son Max Verstappen y Charles Leclerc Principalmente porque son los pilotos que tengo un nivel más competitivo Y son los que me permiten marcar la mayor cantidad de puntos Por ende tengo más recompensa, por ende tengo más contenido para el canal Por ende estoy más feliz Así que sí, en esta ocasión vamos a estar jugando el evento de Alfa Romeo Podré usar a Wanjushu pero no lo tengo creo que lo suficientemente alto Y creo que a Valtteri Bottas ni siquiera lo he desbloqueado O en caso de que sí, esté en una versión que no resulta competitiva Así que vamos simplemente a abrir cajas Y vamos a entrar, esta vez es la ronda de clasificación Este es el primer día Así que vamos a inscribirnos en la Liga Junior Ya que todavía estamos peques Nos inscribimos por 50 mil monedas Y vamos a darle un rato Primer este evento, el primer premio El de Hungría En este video creo que voy a grabar un total de dos carreras No estoy seguro No estoy seguro porque esto lo estoy grabando a las 7 y media A las 8 tengo clase Y básicamente hacer dos carreras me toma como unos 20 minutos Así que por eso a lo mejor voy más acelerado en esta ocasión Pero yo creo que sí me da tiempo Sobre todo tenía ganas de grabar esto Ya que el video de ayer O sea, yo estoy grabando esto el 1 de junio Y el video que vieron que subí hoy Es un video que soy yo hablando tonterías Durante unos 10 minutos sobre el canal Así que quería traer algo de contenido relevante Así que vamonos con Hungría Ubicado en Mugyorod Antes ponían por ejemplo el nombre de las pistas Este es un comentario que me dejaron en algunos videos Que porque ya no salen de que los nombres de las pistas Por ejemplo, si estás en Spa En Bélgica Ya ni siquiera, ya no te sale el nombre de Spa Franconchamps Sino que te pone el lugar donde está situado este El circuito Así que en fin, algo raro Pero bueno En esta ocasión ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que Ok Voy a hacer una 4-4 con la Clerc Con neumáticos medios Y con Verstappen yo creo que voy, no sé Quizá lo mismo Pero con neumático blando Pero no sé En el caso vamos a empujar un poquito el inicio Para ser capaz de adelantar Tenemos la línea interior Aunque Verstappen rival se adelanta bastante Pero conseguimos pasarla en la primera curva Maravilloso Por otro lado Leclerc Baja a séptima posición Todo un genio Y nos colocamos en primera y séptima posición Básicamente si quiero ganar Mi Leclerc tiene que subir hasta cuarta posición Así que como ya les he mencionado en miles de ocasiones Lo importante en estos eventos no es ganar Sino sumar la mayor cantidad de puntos La clasificación es la ronda más sencilla Aunque hay veces que por ser un vago A pesar de que tenemos tres oportunidades Me pasaba mucho la temporada pasada Que me olvidaba de jugarlas Así que bueno En esta ocasión Este Con esta temporada Estoy priorizando que nunca se me olvide Para así ser capaz de grabar videos Así que bueno No sé qué le pasó al Botas El rival Pero se deslizó Y perdí algunas posiciones Bajo hasta la cuarta Y tengo buena distancia Entre Verstappen y Lo que quiero hacer es Teniendo en cuenta que él tiene un neumático duro Que le puede durar entre cuatro y seis vueltas Es estirar este neumático Este blando Al menos cuatro vueltas Y ya luego colocaré el medio o el duro Dependiendo de cuánto combustible tenga ¿No? Así que en fin Con Leclerc Mis esperanzas de vida Es simplemente pues Que sea capaz de adelantar Una o dos posiciones al menos Así que ya veremos Cómo transcurre la cosa ¿No? De momento me sorprende Que estoy usando a Botas Seguramente sea como el equivalente A mi Leclerc En términos de rendimiento Ya que sin embargo no recuerdo Era un Botas Calidad rara Así que en fin Este en esta ocasión Tenemos buena Este Cómo decirlo Buena distancia Entre mi piloto Y el del rival Pero eso sí No sé qué estrategias Voy a utilizar Yo creo que su Verstappen Va a ir a unas cinco Tres Por ejemplo O no estoy seguro ¿No? Lo que sí estoy seguro Es de que ya voy a tener que Meter a mi Max Verstappen A Boxes Y yo creo que le voy a plantar El neumático duro Ya que tengo suficiente Combustible para empujar Durante cuatro vueltas más Y por otro lado A mi Leclerc Creo que voy a aplicar La misma Aunque No mentira Le voy a seguir aplicando La del neumático medio Así que Bueno Vamos a intentar empujar Un poquito el final Con este Verstappen Espero que su Valtteri Botas haga Sí Ya se va a parar A Boxes en esta vuelta Ya no le quedan neumáticos Su Verstappen Yo creo que solo va a durar Una vuelta más Espero que haya suficiente Distancia entre mi Verstappen Y Leclerc para no hacer El Overstacking Yo creo que si Nos da tiempo Apenitas Pero sí A ver Ok Entramos creo que justo a tiempo Así que con Verstappen Empezamos a empujar Nos colocamos segunda posición Bastante bien Teniendo en cuenta Que estamos empujando Y que su Verstappen Va a entrar a Boxes Si no es en esta vuelta En la siguiente Que ya no está empujando Para ser capaz De completar la vuelta Voy a poder rebasar A su Verstappen Lo que más me preocupa Es Leclerc Que va onceavo Voy a ver Este Por ejemplo Rickyado que va delante De él Sergio Pérez Luis Hamilton Van a entrar a Boxes Así que Tengo algunos adelantamientos Este asegurados Su Verstappen Entra a Boxes Así que Su Verstappen Para mí Ya no resultó un problema Ahora vamos a ver Que es lo que ocurre Más adelante en la parrilla Ya que si bien 38 puntos son buenos Me gustaría conseguir Un poco más Leclerc sube a noveno Con todos los que entran a Boxes Séptimo No está mal Vamos perdiendo De todas maneras Pero pues lo cierto Es que no tengo posibilidad De quedar muy alto Con Leclerc De hecho quiero que miren La diferencia de distancia Entre por ejemplo Mi Verstappen Y Leclerc Incluso entre Mi Verstappen Y los dos pilotos rivales Así que en fin Teniendo en cuenta Que el Verstappen Rival Montó neumáticos Este duros No Si va a ser capaz De empujar durante Tres vueltas De hecho seguramente Va a ascender a segunda posición Ahorita mismo Se encuentra detrás Del Ferrari Seguramente De Leclerc No De Carlos Sainz ¿Quién lo diría? Y por otro lado Mi Leclerc Se mantiene séptimo Si somos capaces De por ejemplo Llegar a quinta posición Quizá podamos ganar Este la carrera Pero de todas maneras Pues tenemos buenos puntos Para mí Con marcar unos 40 puntos Es más que perfecto Más que suficiente Mi Verstappen Entra a la última vuelta Mientras que Leclerc va en la séptima todavía ¿No? Así que en fin Vamos a ver si por ejemplo Este Creo que lo único Que podría salvarnos Es que por ejemplo Su Valtteri Bota Se la descomponga El Monoplaza Y que empiece a ir más lento Y que lo adelantemos Todos de una No no Norris entró a boxes Subo hasta la Sexta posición Pero todavía me faltaría Llegar a este Subir una posición más Y el Bota rival Justamente acaba de adelantar A Ferrari Así que Tendría que adelantar Al quinto y al cuarto Ya no me va a dar tiempo Pero en fin Verstappen cruza la meta En primer lugar Y mi Verst Este Mi Leclerc Termina sexto Por lo cual No me quejo Perdemos la carrera Pero me da un poco igual Además de que Ya estoy acostumbrado A subir videos perdiendo Creo que esta es como La leyenda de mi canal Y es básicamente Parte del paquete Seguramente ya se lo habrán Acostumbrado ustedes Pero en fin En este caso Las estrategias Que utilizamos aquí Subieron unas 4-4 Este Aunque lo cierto Es que estas Este Solo fueron posibles Por el hecho De que mis pilotos Ya son de mayor rendimiento Si por ejemplo Intentar hacer esto Con pilotos Más bajos Seguramente no podría Y tendría que hacer Otra estrategia Pero en fin Vamos a correr La siguiente carrera Y vamos a ver En donde es En Países bajos Ubicados en Sandbox No No se porque lo leo Como si fuera francés En la escuela me dan francés Pero no se leer francés No Así que bueno En fin Tenemos Una carrera más Por disputar Vamos a ver Vamos a ver si nos toca Un rival Al que le podemos ganar Lo cual lo dudo Pero en fin Este Si se tarda mucho En encontrar rival Pienso hacer un corte Pero Hasta Por el momento Vamos a Mantenernos en cola No No creo que se tarde demasiado Creo No se No estoy seguro Si creo que mejor voy a hacer Ah no miren Justo tiempo Ok 834 de equipo Me gana como por 60 Ay wey Bueno creo que vamos a perder Bueno Nuevamente Pero quien sabe Capaz si Este Soy capaz de Seguramente tengo Peores pilotos Mejor monoplaza O bueno No se Vamos a ver Que tan bien nos clasificamos En esta En esta pista Que me gusta bastante Estamos ahí a la par Primero, segundo, cuarto, quinto Ok Tenemos posibilidad Vamos a ver Ok Carrera en lluvia Que podemos hacer Al parecer El pronóstico indica Que va a estar lloviendo Que luego se seque Que luego siga lloviendo Yo creo que Con mi Max Verstappen Voy a hacer una 4 4-3 Y con mi Leclerc No se El caso Vamos a empujar al inicio Mi Verstappen tiene el interior Rebas a Russell Como si nada Mi Leclerc se mantiene en tercera En cuarta Intentar rebasar a Russell Vamos a ver si se queda en la tercera posición Lo logra Ok Vamos a ver Con Verstappen Lo tengo claro Voy a montar Voy a hacer una 4-3 Con Leclerc No se que estrategia voy a seguir Lo que si que voy a hacer Es que me voy a centrar Completamente en Leclerc En que Russell Rival No lo pasa Así que voy a estar subiendo el ritmo Me da igual Que se rompa un poco La estrategia O no tenerla tan clara Solo se que quiero que Mi Leclerc Se mantenga en tercer lugar Y que Russell No le vaya a ganar la posición Así que en fin Creo que esta va a ser Una carrera más interesante Tenemos potencial de ganarla Lo cual siempre se agradece Así que vamos a bustear Aquí en la recta Y luego vamos a bajar el ritmo En esta curva No se por qué Pero siempre los pilotos se salen Siempre me pasaba Este Y lo peor es que luego Por un error como de los gráficos El carro se metía debajo del mapa Perdemos la posición Bueno Todavía podemos defender A los dos Norris Así que en fin Vamos a ver Mi Verstappen se está escapando Tiene muchísima distancia Así que Verstappen Ya no me preocupa Lo que si Es Leclerc Mientras no lo rebase El Norris rival Este Todo estará perfecto Vamos de momento Con 45 puntos Y La cosa pinta bien Tenemos cierta distancia Entre su Norris Además de que tenemos Entre nosotros A otro Norris Por ende La cosa pinta bien Lo bueno es que Como mi Verstappen Ya se escapó Puedo ir a la misma estrategia Con mi Verstappen Y con mi Russell Y no van a hacer overstacking Más o menos Se van a llevar unos ¿Qué serán? Unos 6-7 segundos Así que de momento No me molesta Su Norris sube a quinta Así que vamos a empezar A ponernos un poco más Este Cautelosos Para que así Su Norris no nos gane La posición Creo que esa es la meta De esta carrera Para mi Vamos a mantener De momento el ritmo medio Eso si Sus neumáticos se ven Casi igual de desgastados Que los míos Así que no me preocupa Vamos a intentar Aminorar un poquito El paso por aquí Para ahorrar un poco De neumático Y de momento Nuestro Verstappen Ya le vamos a indicar Que Este Que monte el siguiente Compuesto de neumáticos La lluvia en teoría Empieza a desaparecer En un minuto 16 O un minuto 15 Más bien Pero Ok Mi rival entró a boxes Me gusta Vamos a ver Monta neumáticos De lluvia Si Ok Lo hizo bien Y Russell Y mi declaro Que van a entrar en esta Te indica Este En Pues Si Allá arribita Que se supone Que la lluvia Se va a quitar Como en 50 segundos Pero como solo hay una nubecita Significa que Este De la lluvia Se va a ir quitando Muy poquito a poco Por ende Voy a empujar Lo que resta La carrera Con ambos pilotos Y Este No creo Y así yo creo Que la pista No se va a secar Por completo No No vale la pena Meternos en neumáticos Duros En neumáticos medios Para anticipar Cuando el circuito Se seque Porque habremos perdido Demasiado tiempo Así que bueno Mi Verstappen Se mantiene Primero Vamos a ver Su Norris Nos va a rebasar Pero Hay de dos O no vuelve a entrar A boxes Y se cae con ese neumático Pero va más lento O Se mete a boxes Que me da neumático Y soy capaz de adelantarlo ¿No? Básicamente Me hizo Por así decir Un undercut Él entró a boxes Antes Y ahora me adelantó Pero Este Metió ese neumático En la vuelta 3 Por ende Tiene que hacer Que este neumático Le dure 4 vueltas Si le dura 4 vueltas No puede empujar mucho Porque si no Se le rompe Y si Vuelve a entrar a boxes Vamos a estar muy pegados a él Así que yo creo Que Este Si tenemos posibilidad de ganar De todas maneras Entre mi Verstappen Y su Russell Hay mucha distancia Mientras que Norris No suba de posición O yo no la pierda Gano Pero claramente Me gustaría Por el bien del video No tanto de mis puntos Que ocurrió algo de espectáculo Así que vamos a poner La cámara chida Además de que Quien sabe Este A lo mejor Y puedo sacar La foto de la miniatura Aunque aquí Es muy difícil De adelantar Realmente son muy pocas Las curvas Aunque aquí Lo conseguimos Por el interior En este circuito Siento que está Todo muy estrecho Al menos en el juego En la vida real No me acuerdo que tanto Pero está muy estrecho Lo que a veces Dificulta un poquito El adelantar Vemos por ejemplo Como ahí Verstappen Me aprieta Y vamos a bajar Un poco el ritmo Con mi Max Verstappen Porque ahí me lo indicó Y el mayor punto De adelantamiento Es esta recta Y la curva que sigue Vamos por el interior Lo conseguimos Y nos mantenemos Terceros Recuperamos la posición Con la que empezamos Bueno no con la que empezamos Pero la que conseguimos Al inicio Y mi Verstappen Está a punto de cerrar Primero yo Ross el segundo Tercero Mi Leclerc Quinto Zunorris Aunque creo que va a subir A cuarto Estaría chido No No les digo que no Me gustaría que Mirival Terminara lo mejor posible Pero no por encima de mi Por supuesto Tenemos un total De 46 puntos El máximo es 47 Si tan solo nuestro Leclerc Hubiera Subido a segundo puesto Pero ya no fue posible Así que vamos por la última recta Y ya iremos despidiendo el video Fueron unas buenas carreras Y sorprendentemente Esta la ganamos A pesar de que nuestro rival Este De hecho vemos como Por ejemplo El Norris rival Llegó sin neumáticos Al final no gestionó bien Sus neumáticos Y eso fue lo que le falló ¿No? También la fue una buena carrera Le terminamos ganando Al que era 60 más o menos Puntos por delante De nosotros En términos de puntuación De equipo Veamos el resumen Todos fueron a una parada Menos un par Que montaron un neumático Blando para la última vuelta Pero eso me parece una tontería Yo hice una 4-3 Con ambos pilotos Y mi rival Intercaló Una 4-3 con Russell Y una 3-4 con Norris En términos de pilotos Yo era el superior En términos de monoplaza Lo era él Así que en fin Fue una buena carrera Y creo que fue un buen video Y todavía me sobra tiempo Para llegar a mi clase ¿No? Solo tardaré Unos 15 minutos Este video Así que en fin Durante el resto de la semana Estaré subiendo los videos En este caso pues Subiré El día de mañana O sea el 2 de junio El video de la clasificación Ya luego subiré El de la ronda final Y si me apetece Incluso podría llegar A subir la ronda intermedia Que casi nunca la suelo subir Pero en fin Este también Antes de finalizar el video Vamos a analizar Este 2 potenciadores El que me dieron En el evento pasado Que no se los mostré Y el de este En este caso me gané El príncipe Que pésimo nombre Tenemos un 5 de bloqueo O sea un 5 de defensa Un 2 de esquinas O sea que toman las esquinas En teoría las más lentas Muchísimo mejor Y uno de humedad No me parece un potenciador Muy bueno Además de que solo tengo 4 Por ahí no los voy a usar Ya que me gustaría coleccionarlos Y en términos De el resto Vamos a ver Ah no miren Es el mismo Es el mismo ¿Cómo se dice? La El mismo potenciador Así que en fin Vamos a despedir el video Este recuerden que Todo se ha podido Me ha ido mucho Este No Así no era Así no era la despedida Este Ah ya Ya me acuerdo Este Si tienen alguna duda Una sugerencia Si quieren dejar un comentario Pues ahí tienen la cajita ahí abajo Un like me ayuda Una suscripción Compartir el video Con alguno de sus amigos Recuerden que cualquier cosa En serio me sirve Ya estamos cerca De los 1000 suscriptores Y la verdad Me emocionó bastante Así que en fin Recuerden que todo se apoya Me ayuda mucho 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 Y ahora sí Hasta otra Chau 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 Chau